Tele reportaje. El formato de comparecencias en el Senado es el adecuado, es el que cumple con el objetivo de bajar la información y de que todos nos enteremos de cómo van las cosas en las distintas dependencias del gobierno federal. Ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Senadora Mónica Fernández, ¿Qué nos dice usted al respecto? Yo creo que sí, se han hecho y se han establecido diferentes ejercicios para las comparecencias y en estos ejercicios se han buscado cuáles son los óptimos para que puedan tener la oportunidad cada uno de los funcionarios de expresarse, de explicar la tarea que están haciendo, que haya preguntas de los legisladores, que haya un tiempo de respuestas, que haya otra vez preguntas por si hay más dudas y que haya una segunda ronda de respuestas. Las réplicas y contrarréplicas. Así es, yo creo que hasta ahorita se han dado bastante bien, hemos tenido tres comparecencias en el pleno, porque la ley lo que nos obliga es que en el análisis del informe se analice la política interior, la política exterior, la política social y la política económica, entonces ante el pleno han ido estos los titulares de estas áreas. Y en comisiones, para ser todavía más exhaustivo este análisis del informe, se han realizado las comparecencias del ingeniero Jiménez Espriu, de la SCT, de la Secretaría de la Función Pública, del Secretario de Salud, en los próximos días, yo creo que la próxima semana vamos a tener la de Durazo, que es el Secretario de Seguridad. Que pedían que fuera urgente, ¿Por qué no lo aceptaron que fuera el Secretario de Seguridad inmediatamente cuando lo convocaron, cuando solicitaron su presencia? Porque no había sesión. Lo que pasa es que el. Pero perdón, mañana va a haber sesión, el jueves va a haber sesión y lo mandan hasta la siguiente semana. Todavía no, todavía no. O sea, mañana el acuerdo que tomamos en el pleno, en la semana pasada, es que la mesa directiva, vamos a decidir en la mesa directiva, el formato, el día, la hora, las formas de cómo va a ser la comparecencia. A ver, te explico, él estaba ya considerado para el informe del análisis, no estoy segura si era para hoy o mañana, en comisiones. Como pasa esto de lo de Sinaloa, se hace un gran debate en el Senado, que nos llevó horas de horas, y ahí se toma la determinación de que sea esta comparecencia, pero con una explicación a detalle de todo lo, de todo lo acontecido en Sinaloa. Pero esto te estoy hablando que fue, o sea, recién la semana pasada, teníamos agendadas ya el paquete fiscal, teníamos agendado condonación de impuestos, teníamos agendado ciberseguridad, o sea, teníamos ya una agenda que nos llevó todo el tiempo. Yo te puedo decir que el martes salimos de sesión a las doce y media de la noche, y el miércoles, bueno, tuvimos la sesión solemne, y el jueves tuvimos, salimos hasta el viernes a las seis de la mañana, o sea, no, no da tiempo de de todos estas, de todas las actividades que tenemos. Entonces, mañana, tu servidora en la mesa directiva, este, vamos a plantear cuáles son los mejores tiempos y los mejores momentos, porque tenemos una agenda también de prioridades muy cargada. Aunque es prioritario esto, porque estamos hablando de seguridad nacional, han dicho ya un estado fallido, el estado claudicó, una serie de cosas. Sí, 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 también se ha dicho que es un estado humanitario, que es un estado que hace prevalecer la vida humana sobre cualquier otra cosa. Entonces, este, yo creo que los debates están realmente han sido muy interesantes, han sido muy importantes, definitivamente necesitamos información, definitivamente la hemos pedido y la hemos aprobado, pero tenemos que hacerlo también en los ritmos propios y en la agenda propia. No podemos, si tenemos una sesión, por decirte algo, para sacar los integrantes de la judicatura federal, si tenemos que sacar al ombudsman, porque además tenemos plazos fatales y tenemos que sacar cannabis, que son plazos que nos está estipulando la corte, que tenemos que sacarlos de inmediato, tenemos que adecuar los tiempos. No creas que es fácil la tarea de la mesa directiva, tenemos que ir armando los tiempos, porque no podemos sacar a un grupo de senadores cuando necesitas votaciones y análisis también importantes, que tenemos que cumplir con plazos fatales que nos ha marcado la corte. Entonces, por eso estamos así con los tiempos. Es muy previsible, perdón, es muy previsible y incluso lo están manejando algunos medios, de que la comparecencia sea el martes 5, porque esta semana además ya es como que cortada, ¿no? Por el día de muertos. Bien, ahora, Mónica, en relación al tema de la cannabis, ¿cómo va el tema? ¿Tú crees que habrá el consenso? Mira, se han estado trabajando mucho, son casi 12 iniciativas, si mal no recuerdo, y han estado trabajando mucho comisiones unidas, es que son varias leyes, es la ley general de salud, son otros ordenamientos legales en cuanto a penales, civiles, etcétera, porque abarca muchísimas cosas, la ley de la administración pública, o sea, abarca muchísimas cosas. Tenemos un mandato de la corte, la corte dio una resolución que resguarda el derecho de las personas de en uso de su libertad poder usar la cannabis, ¿no? Este para uso lúdico y eso, y nos marca un plazo la corte y nos dice, tienen que legislar en este sentido y tienen que garantizar estos derechos hasta tal fecha, que ya es esta semana, a finales de este mes, y este, pero esta reforma no solamente implica eso, no solamente implica resguardar los derechos de las personas, sino implica el uso, administración, las medidas de salud, la comercialización, la producción. Es complejo. Es complejo, es sumamente complejo, o sea, vamos a darle una respuesta superior a la Suprema Corte, entonces, de hecho, estamos pues tratando de ver, aunque es un plazo constitucional, estamos tratando de ver cómo podemos un par de días más, este, poder solucionar esto, porque sí, lo tenemos ya todo encima. El ánimo de las bancadas para entrarle al tema y llegar a un acuerdo. Bien, muy bien, han estado trabajando intensamente todos los grupos. La principal promotora del gobierno de la república es la secretaria Sánchez Cordero. Ella presentó, ella también presentó iniciativas, acuérdate que este tema lo venimos arrastrando desde el dos mil diecisiete, doña Olga, al inicio de esta legislatura, presentó iniciativas, otras personas más presentaron también iniciativas, yo también presenté iniciativa en relación al mandato de la corte, para poder orientar a que cumpliéramos con lo que pedía la corte. Y este, y pues estamos trabajando, claro que. Vicente Fox. También está interesadísimo en el tema. Sí. Es uno de los principales promotores. Sí. Se la van a conceder. Sí, lo he oído, no sé exactamente qué es lo que él pida, pero de que va a haber una reforma importante, sí va a haber. Bien, entonces es un hecho y está por ocurrir. Está por ocurrir. En esta semana, te digo, va a estar sumamente saturada. De lo que han aprobado, ¿qué ha sido para ti lo que representa lo más significativo para México? Híjole. Hemos hecho, fíjate que traigo aquí mi mi apunte, porque hemos hecho, hemos aprobado treinta y nueve asuntos. De esos, hemos hecho cinco reformas constitucionales, y de estas cinco reformas constitucionales, yo creo indiscutiblemente que la consulta popular y revocación del mandato es de lo más importante que tenemos. Es este, a mí me llena de orgullo, me llega una desatisfacción, este, que por fin podamos tener en a nivel constitucional ya estipulado la revocación del mandato, mal malentendida, o que la han tratado de manipular y de malentender, este, hacer creer que es otra cosa, cuando lo único que estamos haciendo es darle el poder a los ciudadanos de que decidan que si ya no quieren a un gobernante porque no ha cumplido, porque no ha satisfecho las expectativas, ni ha atendido los problemas, que tengan la herramienta para poder quitarlo. Eso es la revocación del mandato, no otra cosa. Y poderlo incluir ya en nuestra constitución, pues la verdad es que a mí me parece algo sumamente importante. Y podríamos decir que también, pues ya se sacaron las, parte de las más importantes leyes secundarias que para poder entrarle al nuevo modelo educativo y en ese sentido, pues están ya todos trabajando a marchas forzadas para poder ir encauzando ya con este nuevo marco legal, el proyecto de educación de todo el país. La 4T, podrías decir hoy con todo lo que se ha legislado, ¿en ruta? Yo creo que sí. Condonación de impuestos, o sea, evitar la condonación de impuestos estas que regalaban, que era una barbaridad. Empresas fantasmas, o sea, el castigo y la sanción a las empresas fantasmas. Te digo, la condonación de impuestos. Creo que para mí esas han sido de las más importantes y obviamente este paquete fiscal, que una de las cosas que no mencionaste cuando dijiste el paquete fiscal es que también nos aventamos ahí un tirito porque en la Cámara de Diputados aprobaron el paquete fiscal y le metieron un impuesto al agua para los agricultores y este de todo tipo y nunca se había hecho y se los rebotamos los senadores, lo quitamos, o sea, por eso salimos a las seis de la mañana el otro día, ¿no? Fue una discusión muy grande con muchas presiones porque además fueron compañeros diputados los que habían puesto este impuesto, entonces hemos estamos tratando, estamos intentando cumplir, estamos haciendo un esfuerzo importante, yo soy de Morena y pues te puedo decir que pues todos los de Morena, pero tengo que reconocer que todos los grupos parlamentarios estamos trabajando intensamente a marchas forzadas. ¿Hay un verdadero interés, Mónica, de todas las fracciones por ver temas que benefician al país? Porque lo hemos visto siempre, defienden a grupos e intereses. Pues hasta ahorita vamos, ¿eh? Hasta ahorita y toco madera, yo espero que sigamos así, este se ha hecho un buen trabajo, yo tengo que reconocer la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios, porque estamos trabajando, estamos, tenemos una agenda, como te digo, intensa, pero lo estamos haciendo entre todos, no, no es fácil, pero sí, ahí vamos. Son las ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos, hacemos la pausa, regresamos, seguimos platicando con la senadora Mónica Fernández Balboa, vamos a hablar de Morena, de la dirigencia nacional, y algunos dicen que a la senadora le late el corazón por centro. Volvemos. XHLT, desde Villahermosa.